¡Dios mío! ¿Quién es esa? ¡Sí es Marilyn! Estamos en el capitorio A ver, no me distraigas Esa es pájara Aquí es donde se legisla Senadores, corruptos Se decide todo Bien Es una visión del sitio 360 grados ¡Lleva! Y bueno pues Casi estamos terminando ya de ver Si es realmente lo importante de Washington Y bueno Sigue haciendo un día fantástico La verdad es que tapen en la playa Vamos a acercarnos más A ver que podemos ver ¡Saludos cordiales!